No era así, ¿qué tú estás pensando? Desde el principio, desde la zona industrial demostrando la bendición Malestarón por posesor, porque soy adicto a la acción Cualquier nigga que no le pare dígale que siga Oque se frelle que el valle se lo lapa, la jolpinga Y dice estar muy dosis, a los ciegos les doy dosis Se le vende por los poros y a tu poco venerosis El que te pone en guía, que en el rap da más en guía Oído narigal, canta o torrino, laringología Los ataparían, te demuestra tu guía Se te friso el pensamiento y tienes la mano fría Dígate que ya pasó tu tiempo, yo era lo malviento Y tú vas con la mureta, cabrón, soñando despierto La fama no es mi amiga y aunque llego se fatiga Los portones son eléctricos, hay de gasolina Mucha resistencia, papi Hay un par de chip y chami que quieren frontearme en el 2003 Bote los lápiz, con sinfónico me junto Dejando a tu yo te loco, le paramos a mover fruto Todo el que se ponga bruto Las consecuencias son fatales, si te atrevo entonces dale Se te va a pegar la rabia cuando soplen los metales Llega a crecer Destrucción masiva, se muere el que me activa Por no la temporada, de donde estuye liga Por no la temporada, de donde estuye liga Destrucción masiva, se muere el que me activa Destrucción masiva, destrucción masiva Destrucción masiva, se muere el que me activa Destrucción masiva, destrucción masiva Ponle laser en la frente, róscalo pa' ver si aprende De nada depende, pues mi cómodo no se vende No me pierdas reguas, cabrones, tráguese la lengua Una sola cuerda buena que tengo, no ocurre en cuenta Aquí está el balance, por lo tanto se te acabo el trance Mi maceta con tu gata siempre va a tener romance Si, si si, 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 si avance, avance Todos los muchos socios que me encasen Ando corriendo todas las bases Los espacios me dijeron que tu music no la hace La lector pa' que se case si le dan tan y calla que se joda lo que pasa Y que avance, ya por ahí viene la cara Perdonenme señores con las palabras maras Con balas te trasladan, letras retardadas Un poco maltratadas de real Mi fuerte es el escenario en el mundo de sicario Activo casero y barrio pero sin comentarios Real, muy bueno y por encima Con letras se suena disparando a la pocina Destrucción masiva yo sigo robando cejo Ando me viene de fuego, se que te duele Destrucción masiva, se pone al chemotherapy Destrucción masiva Se muere el que me activa Destrucción masiva Destrucción masiva Tú sabes, Godai, a reality for life The B-State Destrucción masiva Se muere el que me activa Este es millones de records Tú sabes, Lester